Caterina es una gran profesora, te enseña muy bien a tocar el piano, es muy cariñosa, muy simpática y te hace disfrutar de la música. Bueno, pues a ver yo, ¿qué puedo decir de Caterina? Para mí es una gran artista, me gustan mucho sus composiciones, como toca el piano, pero sobre todo para mí es una gran pedagoga y ha supuesto en nuestra vida una revolución porque tiene mucha energía, mucha fuerza, es muy cariñosa y a la hora de transmitir la pasión por la música a los niños y niñas yo sinceramente creo que es única y le quiero dar las gracias por todo esto. Hola, soy Catrin Beyer, la madre de Lucas y lo que quiero contar de Lucas, que es un niño muy musical, que toca música. Él cuando toca una pieza, no toca las notas que están ahí escritas en la partitura, sino le sale de él la pieza de dentro y Caterina ha sido capaz desde la primera hora que estuvo con él, ya hace cuatro años, de reconocer ese talento y fomentarlo y creció en él en todos estos años. Estoy muy agradecida a Caterina por eso, porque ella es una profesora muy buena y no solo enseña la música y cómo hay que sentir cada pieza, sino también transmite toda su fuerza que da en cada clase y en su vida y como es tan trabajadora también eso lo transmite en cada clase. Así que estoy muy muy contenta de que Lucas pueda tener a Caterina como profesora. Caterina es una gran persona, es una profesora constante y que está siempre encima intentando ayudar a que aprendas. Y sacar lo máximo de ti. Bueno, pues después de todo este tiempo que he tenido la suerte y el placer de participar en sus proyectos, de Caterina solo me queda decir cosas buenas, porque la verdad es que desde el primer momento me he sentido muy a gusto, me he sentido genial trabajando con ella y me ha enseñado valores muy positivos como persona. De Caterina puedo decir que es muy trabajadora, que tiene una constancia y un compromiso con todo aquello que hace, que son increíbles. Y con esto me refiero a que siempre persigue conseguir un trabajo bien hecho, con una profesionalidad y una seriedad que son impresionantes. Y bueno, una de las cosas que me gustaría destacar de Caterina es la manera en cómo plasma en todas sus canciones y también es esa pasión, ese amor que ella tiene por la música. Que bueno, al fin y al cabo yo considero que es una de las cosas más importantes que hay que tener hoy en día en el mundo de la música. El saber transmitir, el saber compartir con los demás todo eso que llevas dentro, porque al fin y al cabo es lo que marca la diferencia. Y creo que Caterina lo consigue con cada una de sus canciones. Y bueno, personalmente Caterina me ha enseñado a confiar en mí misma, me ha enseñado a sacar lo mejor de mí, me ha hecho ver que cada uno es especial, que siempre tienes algo dentro, que tienes que aprender a compartir con los demás, que te hace ser diferente. Y bueno, lo más importante me ha enseñado a transmitir, me ha enseñado a contarle a los demás todo lo que me pasa por dentro con las canciones. Y lo más importante, me ha enseñado a disfrutar y a hacer disfrutar con este mundo tan maravilloso de la música. Bueno, pues después de siete años trabajando con Caterina Donchenko, solo tengo palabras buenas para ella. Caterina es una profesora estupenda, con muchísimo talento y enamorada de lo que hace, enamorada de la música. Caterina presenta a sus alumnos una metodología de enseñanza muy amena y muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Pero a la vez es muy profesional en todo lo que hace. Y bueno, yo personalmente he aprendido muchísimo con Caterina, desde interpretación clásica hasta composición de temas modernos. Y bueno, mi experiencia con Caterina es totalmente gratificante, es muy positiva. Os la recomiendo.